Desde el inicio, y además aprovecho de extender nuevamente la invitación para que se sume no solamente a la restauración del monumento como tal, sino a la construcción de todo el espacio integral que allí se está abordando por recomendaciones técnicas y por las fallas, digamos, en la ejecución de infraestructura en su momento, se dejaron de tomar o se dejaron de asumir algunas normas de construcción que, bueno, con el pasar de los años generó mucha fricción en lo que es el monumento como tal y eso obligó, por supuesto, a tomar la decisión de hacer una restauración. El Matrica es el sitio habilitado que tenemos ahorita como punto de arranque para la vacunación y, bueno, también tenemos ahí todas las condiciones. También quiero aprovechar de reflejar eso. Nosotros hicimos una inversión en compras de refrigeradores y de toda, digamos, una serie de insumos que se requiere para que una vez que lleguen las vacunas, pues puedan cumplir con el protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud. ¡Gracias!